qué tal mi gente o marcel alta gama de nuevo por acá en esta oportunidad quiero compartir en mi canal para todo público tanto este aporte servirá tanto para los colegas que están en el medio y para todo usuario más sin embargo le hago las recomendaciones a los usuarios porque he venido dando cuenta y me he venido dando cuenta muy frecuentemente en lo largo de mi trayectoria que los usuarios simplemente ahora todos lo quieren buscar en un canal de youtube y quererlo hacer ellos usuarios hay temitas sencillos casitos sencillos y casitos complicados no todos lo quieran buscar de youtube poderlo solucionar hay casos que son importantísimos que los los repares un soporte técnico calificado y certificado con este mensaje espero darles llevarles un buen mensaje concreto sobre este tema bueno en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un caso sencillo que puede puede ser pueden creer que es un poco complicado es algo fácil no les voy a hablar esquemáticamente les voy a que cuando hablo de esquemáticamente hablo de planos esquemáticos que yo quiero hacer un breve y pequeño vídeo tocando términos criollos ok entonces el caso de hoy es sobre una macbook pro 2015 ok está marzo salió en 2015 2016 2017 es una mamá que todavía hay muchísimas cosas en el mercado y muchos usuarios que las tienen ya y nos llegan a nuestro soporte técnico muchos equipos de este tipo ok entonces quiero compartir este caso sencillo pero que puede les puede dar mucha línea mucho entonces sin más preámbulos voy a utilizar una imagen de ejemplo y luego nos vamos directamente a la voz como tal y los puntos que quiero tocar inicia vídeo bueno mi gente donde ven el uno en esa cinta flex que ven ahí es la que nos lleva las luces del teclado y no maneja el mouse como tal en general donde está el 2 es la cinta flex que nos maneja la parte del teclado y donde ven el rayito de la punta de abajo es ese blindaje importante para presionar ambas flex bueno ok mi gente que iniciamos esta es la macbook pro 2015 esta salió aquí se las estoy mostrando salió en 2015 2016 2017 ok aquí ya les voy a mostrar dónde va el blindaje importante que sostiene el lado flex ella va atornillada ahí y ahí y esta fleca aquí como ven este blindaje este blindaje presiona el conector para que no tenga movimiento y no tenga falso contacto de igual manera va a estar un blindaje acá que va de punta a punta presionando estas dos leyes aquí como no la tiene me tocó colocarle un pequeño blindaje aquí en esta en la primera y estábamos aquí de todas maneras en ambos conectores cuando no hay blindaje les recomiendo utilizar cinta doble faz y colocarle los búltiples y no los dobles para para que la baje cuando baje la tapa presión en los conectores ok aquí ya más sin embargo ya los con los con este vamos a encenderla para que ustedes vean que ya nos está dando luz en el teclado que tuviese hay medio luz ya en el teclado perfectos que fue por lo que llegó ok la flech 1 como le mostré en la primera imagen es para el teclado de las luces y el mouse y ambos botones y la otra flex la flex 2 es para que funcione el teclado ahí nos está dando la luz perfecta y estable entonces o marcela altagama espero les guste bendiciones